Iniciamos la etapa de la Copa Perú, iniciamos francamente decepcionante, los tres representantes del año 2019, los tres, que es Alfonso Ugarte, Círculo y la Aurora, perdimos, perdimos el día sábado, Alfonso Ugarte perdió 1 a 0, el día domingo, Círculo pierde perdón 2 minutos, falta de control, 2 a 1, y el partido que nos decepcionó Franco, que deja mucho que decir al querido de la Aurora, perdimos 3 tantos a 1. Quien sacó la cara por Chancay fue el primer representante, que es Laure Sur, Laure Sur ganó 6 tantos a 1 en la ciudad de Ucayama, y bueno, creo que la primera vez que pasa esto, en que los tres representantes pierdan, que llegamos a los dos locales, que jugaron de locales fue Círculo con el Aurora, y el visitante que fue Juan Sudarto. Analizando lo que hemos visto, no han encajado los Halle, en vez de ser una cosa positiva, no ha dejado mucho que decir, algunos Halle, no todos tampoco, no se deben trabajar en conjunto en una semana, vamos a ver que nos depara esta semana, vamos a ver, pero por lo menos nos deja la pequeña esperanza que deben de clasificar todos, porque hasta el momento son dos, porque hasta el momento son dos goleados, uno que perdió Iguaralini Junior 8 a 0, y el otro que fue San Martín de Boza que perdió 6 tantos a 1, porque desde esta primera fase se van dos, dos más goleados, hasta el momento, ojalá que no pasen todo lo contrario, vamos a olvidar, sábado o domingo, ¿no? Claro, como dice, hasta el momento, esos dos equipos que han sido goleados, prácticamente ya estarían fuera de la segunda fase, los equipos chancayanos estarían pasando como clasificados. Como mejores, esta semana le toca ir a la ciudad de Acos, va Círculo, vamos a Huaral, ahora se va con Craig y Koch, viene a jugar a Chancay y la Huaca, y Laure Sur, que también viene a jugar con el equipo de San Martín de Boza, ¿no? Lo que se está manejando es que Laure debe jugar el día viernes, estaría jugando el local el día viernes, frente a San Martín, ya domingo estaría jugando el Alfonso, y bueno, una buena asistencia por ser la primera fecha, al menos, pero lo decepcionante, lo decepcionante, acá hay que ser bien claro, ¿no? Cuando somos liga distrital nos reclaman todos, nos piden todos, apoyamos, y son gastos conjuntos, en conjunto tanto ponemos médicos, quinesiólogos, pues esta etapa es provincial, y es hora que también pongan, ¿no? Si no le ponen a la provincia, por lo menos los clubes, deben tener respeto hacia los jugadores, de mínimo llevarlo a que sea un quinesiólogo, pero decepcionante, los jugadores estaban ayer con una fuerte contractura, con un pequeño ejince, y solos, nadie, o sea, acá, lo que se debe tener en claro es, si lo que está carmitizado, por lo menos uno de ellos, que aplique, ¿no?, que haga el trabajo de quinesiólogo, ¿no?, o la prevención, que por lo menos lo que juegan de local, es su laquía, adquirir un quinesiólogo, o por lo menos el médico, ¿no?, franco que deja mucho que decir la falta de interés que ponen los clubes en trabajar con quinesiólogos, no podemos hablar de nada, podemos hablar con la señorita que trabaja con nosotros, pero los clubes sean responsables del pago de su, por lo menos todo, porque no apoyan, no es su trabajo, ¿no?, pero para decirle que acá nadie quiere, se usa ni un solo.